bueno primero verdad darle gracias a dios pues que que nos ha permitido llegar aquí con mi cabo tocho verdad a este bonito lugar que yo sé que les va a gustar mucho verdad yo sé que les va a encantar el lugar y les vamos a contar unas unas historias que tenemos por ahí tenemos como dos historias y para por contarles a ustedes bueno todo comenzó nos dijeron bueno se tiene conocimiento que en peñas del norte peñas del norte para los que no conocen verdad queda arriba de concepción caltepeque donde está un cerro pelón yo creo donde está la cruz yo creo que muchos han de acordar pues salimos de la cuarta brigada nos dijeron no véngase démosle nos vinimos nosotros y llegamos a chalate nos trajeron por por medio de de reos verdad para los que no saben reos son los camiones y nos dirigimos verdad hacia chalatenango nos desembarcaron ahí en el lugar ya todos abastecidos con nuestros nuestras latitas con nuestro pancito y todo pues lo que dan ahí que ustedes los camaradas que han estado ya saben de qué se trata pues llegamos a chalatenango y nos dieron las indicaciones el comandante dio las indicaciones y dijo nos vamos a ir por estos lados y nos vamos a dividir por por dos partes una parte subió por el lado de de del cerro el ángel verdad el cerro el ángel ahí subió la una parte y la otra parte subió por por gualolo verdad gualolo está como unos 25 a 30 minutos comenzando a subir por la antena de chalatenango yo creo que los que anduvieron ahí se acuerdan muy bien ahí tengo un gran amigo y camarada benito escobar aragón verdad que él fue uno de los que andaba ahí que recuerdo mi sargento chazán también ahí iba también verdad pues no más con subimos la la esta loma porque prácticamente una loma que de ahí de gualolo y luego sigue peñas del norte pues nomás subimos a donde había vista para peñas del norte nosotros sabíamos que ahí pues tenían posiciones adelantadas los los de del fmln verdad tenían posiciones adelantadas y nosotros vimos con unos vehiculares alcanzamos a ver unos bultos verdad con el sargento verdad y nos desplazamos más hacia la derecha un poquito más hacia la derecha pero que ya no habían detectado y nos comenzaron a disparar y comenzó aquel aquel traqueteo verdad en peñas del norte como les digo los que no conocen pues peñas del norte está ya casi una hora pie hasta arriba verdad luego ya le siguen los otros cerros que les decía de de el cerro pelón es donde está la cruz de de concepción que sigue con de llano grande está hacia arriba este es el cerro pelón nosotros tomamos posiciones los los sacamos del lugar lo sacamos porque nosotros íbamos ya preparados era una incursión que iba para el sector verdad pero todo el sector era bien peligroso nosotros dormimos ahí esa noche después de que tomamos las posiciones y cada quien agarró su posición que le correspondía y como les digo dijeron no vayan a hacer juegos aquí no vayan a hacer eso porque los por los que no saben verdad puede venir alguno a quererse tomar el lugar y lo podemos sorprender lo cual así fue dormimos esa noche el siguiente día cabal en una posición adelantada logró ver que venían tres a quererse tomar la posición quizás creyeron que nos habíamos ido como de me uno solo se tomaba y luego se desplazaba pero nosotros de la cuarta no era esa la misión que nosotros llevamos verdad entonces pero él no lo dejó que se acercara mucho y le disparó de muy lejos y no le pudo pegar a ninguno de los tres que venían los alertó prácticamente pues y tal vez no es que él haya sido infiltrado ni nada del camarada no que quizás se puso nervioso y no informó porque podía cómo hacerlo verdad y los alertó y se nos fueron pues verdad luego nosotros ya al segundo día nos fuimos queriendo tomar ese cerro pero vimos que el cerro estaba estaba bien ya parte tarde lo quisimos tomar pero el que andamos de explosivista detectó que habían minas entonces dijo no no nos salgamos aquí que este lugar no tiene minado que es el cerro la cruz que le mencionaba de llano grande verdad y luego dijeron pues vamos a tomar este lugar vamos a salir de este lugar y salimos hacia unos caseríos que estaban abandonados está ahí los calles hay un montón de lugares que se me escapan los nombres pero hay un luego un montón de lugares que está cerca de las minas verdad pero los calles y me acuerdo que está verdad además y tengo un pariente verdad prácticamente que está de maestro ahora verdad y y el lugar estaba totalmente desolado las casas abandonadas con aquella gran precaución que nosotros íbamos verdad porque ya nos agarró la noche para bajar todos esos caseríos que estaban ahí porque no era de salir a la carrera sabíamos en el lugar que estábamos porque llegará a las minas el caserío que se llama las minas verdad luego la ceiba llegar a las vueltas como que hablemos de ir a cuargil a los ranchos y de ir a guancora ir a las flores son lugares que eran totalmente controlados por ellos ellos conflictivos ellos los controlaban pues nosotros llegamos a las minas verdad hasta ahí nada con todo sigilo íbamos la patrulla que teníamos que andar ahí y ahí va el cierre de achazán verdad ahí iba y ayuda como de segundo o tercero verdad llegamos a la mina nada de las minas llegamos a la ceiba tampoco verdad pegados a las paredes y con toda la precaución y luego dijimos no hay nada pues nos vamos a ir a un lugar todavía más peligroso que era las vueltas en las vueltas es un caserillo bien pequeño para los que no conocen verdad está como unos en vehículo está como unos 25 minutos a 30 minutos de chalatenango verdad hay carretera polvoza pero hay verdad y bueno comenzamos a entrar a lugar ese nos separamos ahí verdad por dos hay dos callecitas como una una le llaman una ronda así se le llama una ronda de calle y la principal pues comenzamos a avanzar sigilosamente sigilosamente cuando íbamos llegando a la altura del parque y la iglesia se viene vemos el puño desde el fmln que había y dejan venirse el primer rafagazo y por suerte verdad por suerte verdad el sanet iba adelante ese día y él se logró medio cubrir pero siempre lo alcanzó una bala y lo le pegó un rozón en la cabeza menos menos mal que fue lo fue por por el pellejito verdad como dicen verdad no lo no lo hirieron de gravedad verdad y ellos se fueron y de abandonaron el lugar pues el mando dijo bueno sólo se van a tomar aquel cerro dijo y los demás nos vamos a quedar aquí en las vueltas para mí verdad si yo hubiera sido el mando que había en ese momento verdad pero el comandante compañero dijo quedarse allí bueno lo que yo percibo no era lo adecuado porque ahí es un como hoyo el que hay que lo pueden agarrar de cualquier parte sólo un cerrito que tenían tomado teníamos tomado si era un era vulnerable lugar el lugar era súper peligroso verdad bueno era zona totalmente controlado por ellos bueno pues el siguiente día verdad dormimos dormimos en la noche ya ellos no se acercaron ya se fueron de ahí verdad dormimos en las vueltas tomamos posiciones ahí en partes a la orilla de una quebrada que hay por ahí hay una quebradita que hay por ahí por el por lugar en mención verdad y el siguiente día antes de que que anocheciera que amaneciera perdón bueno dijeron vamos a tomarlos la una una media elevación que había pero si ya cuando llegamos al lugar donde estábamos llegamos como como a las 7 de la mañana casi al lugar pero teníamos un lugar que era bien peligroso también que era el picacho el picacho era un cerro algo algo pelón verdad y tomamos posiciones ahí el siguiente día bueno dormimos ahí mandamos posiciones adelantadas se mandaron como tres posiciones adelantadas y ellos eso de las posiciones adelantadas ustedes saben que es de tener mucho cuidado de quedarse donde lo han visto en la noche eso es es peligrosísimo porque de ellos se puede esperar cualquier cosa en la noche conocen mejor el sector que uno uno prácticamente anda conociendo pues nosotros de vez en cuando porque no era realmente nuestro lugar de operaciones nuestro lugar era la zona norte verdad toda la zona norte pero ahí era como parte del dm1 pero habíamos ido en apoyo de ellos verdad habíamos ido en apoyo de ellos y se mandaron esas posiciones como les decía como dirigiéndonos unos 20 minutos cuesta arriba de las vueltas verdad un lugar que le llaman el amate pues cerquita de ese se tomó una en la media montañita que hay había unos cercos de piedra se puso posición adelantada se puso una posición adelantada y se replegó verdad ya oscuro se replegó verdad en coordinación con el comandante de la compañía y en la noche como a las dos de la noche hay papá comienza a sonar y a sonar aquellos bloque tazos que no pararon les dejaron ayuno sus muñequitos verdad de trapo y una casita de un poncho viejo y lo llegaron a bloquear con todos los poderes lo bloquearon y dejaron hecho nada y y gritaban que que al asalto pero cual asalto no había nadie nosotros la patrulla de nosotros se había replegado ya no había nadie y bloquearon el lugar es lo que les decía un lugar de esos que donde lo vieron y ellos lo reconocieron también y era su área es mejor moverse hacia otra posición cualquier otra menos esa sino ahí hubieran quedado la gente porque esto no pasó solo en un lugar pasó en muchos ellos tenían mucha habilidad con lo que son los los bloque tazos verdad este y bueno volvimos otra vez otro día más ahí nos quedamos allí en en el mismo lugar se volvió a tomar la a mandar la posición adelantada otra vez pero ya se habían ido verdad y fueron a ver todo como había quedado cercos de piedra hechos leña de tanto bloque tazo pensaban y la casita que habían dejado y el muñeco todo despedazado verdad es bien yuca es bien yuca imagínense que esta gente se queda porque yo yo me recuerdo de un caso del caballete no sé si lo conté la vez anterior pero una posición de 8 a los 8 mataron a puros bloque tazos a puros bloque tazos y estaba muy adelantada la posición y no la arreplegaban en la noche verdad entonces éste era bien duro verdad en los lugares que uno no conocía muy bien debía de tener mucha precaución mucho cuidado para que no no le fuera a pasar algo así verdad y bueno como les digo dormimos otra noche ahí lo duro fue en la noche fueron a poner un m60 en ese picacho y nos agarraban porque eso no está lejos para los que conocen bueno allí yo creo que el amigo benito escobar aragón a estar viendo este este en vivo verdad y sabe que lo que estamos hablando es una realidad con unas 60 los agarraron y un camarada hasta le partieron el guarda el guarda mano si con la m60 y nos agarraron y nos fueron a bloquear pero ahí estábamos preparados con 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 fleres con las benditas claymore y con la las fleres prácticamente son la luz la luz de bengala la luz de bengala pero igual verdad y a todo eso se nos complicó un montón verdad porque sacar un herido de ahí no habíamos podido sacar al sargent al sargento pero al final no era grave el enfermero lo curó y le dijo aguantas aguantas verdad hasta ese día del se lo llevaron en el helicóptero porque el problema que no nos podían abastecer no nos podían abastecer con 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 la el bendito rancho porque no dejaban bajar el helicóptero si allí son evaluación elevaciones grandísimas donde ellos tienen el dominio y si uno no tiene ese dominio de esos cerros está fregado verdad está fregado si uno tiene no tiene ese dominio pues en la pasamos ese día el siguiente día y nos dijeron bueno nos vamos a mover a tal hora y el cual lo movimos como a las siete de la noche bajando como quien va a bajar allá por la de nuevo como retornando porque vimos que era por gusto estamos aguantando hambre no podían abastecernos y no podíamos ir a buscar comida a ese lugar porque en ese lugar nombre en el lugar le podían dar bocado verdad si prácticamente son zonas controladas por ellos pues nos tuvieron que sacar porque ya llevamos dos días sin sin que no nos podían abastecer si nos agarra lo agarraban de todos lados al helicóptero y se iba con el rancho de regreso verdad y bueno nos movimos bajamos a un lugar que que ya mencioné que se llama la ceiba ahí por ahí fuimos a bajar bajando todo un filo y y con aquella gran hambre al grado de que la gente del hambre que había había maíz doblado cortaban cortaban la mazorca dura nada que en elote dura doblada y la gente mascando maíz con agua si tiernita sí eso es delicioso pero la verdad es que mire llegamos nosotros al lugar ese mire con pero con aquel gran sigilo porque por la quebrada por la quebrada porque porque no nos podíamos ir por la calle porque ahí estábamos expuestos a una emboscada o a un o que nos nos agarraron como conejito de india pues llegamos hasta chalatenango y ya como a en la mañana prácticamente en la mañana llegamos a chalate fuimos a dormir ahí por cerca de la antena ahí se tomaron las se tomaron posiciones por ahí dormimos en la madrugada verdad y ahí ya había más tranquilidad y el siguiente día a buscar la comidita a desvasear el mercado verdad porque la gente andaba mucha hambre mucha hambre y les digo ahí nos abastecieron y nos dijeron bueno se van a replegar para de nuevo para la brigada y aquí les vamos a dar otra nueva misión así fue esa primera parte de que tenía así es así era esa era la vida de nosotros esa fue nuestra vida bueno en mi caso por nueve años verdad que anduve así verdad y les digo son cosas que que no 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 se olvidan no se olvidarán y que mucha gente quedó ahí y que ahora no pueden ni contar una historia no puede dejar ni siquiera un recuerdo verdad porque murió vimos caer mucha gente verdad que hasta ahí llegó y que ya les convenía pues porque ya nuestro día ya está marcado ustedes saben verdad y bueno gracias a dios aquí estamos pues contándoles esa pequeña historia verdad verdad para recuerdos y memoria de todos los camaradas y a Gracias.